Horizonte Indeciso es el trabajo que logró fusionar la cultura francesa y la colombiana a través de las técnicas utilizadas por reconocidas artistas de ambos países. Tenemos alojadas a la artista Angélica María Zorrilla, que ella es artista de Caleña, radicada en Bogotá, a Florence, que es otra francesa, y Anne Lujot, que es fotógrafa y que a su vez fue la persona que hizo la curaduría de esta propuesta. Estas artistas buscaron plasmar en sus obras la relación entre el paisaje, los sueños y los límites del ser humano para lograr la armonía y la fraternidad. Cada serie por tres fotos del horizonte desde diferentes puntos de vista. Florence utiliza pinturas sobre el lienzo y Angélica Zorrilla nos muestra otro punto de vista del horizonte, pero más como hacia el interior. Con diferentes pinturas y fotografías, estas mujeres buscaron reconstruir el horizonte, plasmando la mirada femenina sobre la necesidad de la unidad. Las tres artistas se reúnen para exponer sus diferentes puntos de vista sobre el horizonte. El trabajo que se puede ver es la manera como cada una ve el paisaje y cómo lo reinterpreta. La exposición Horizonte Indeciso estará abierta al público hasta el 30 de junio en la sala de la Fundación Alianza Colombo-Francesa, ubicada en la avenida Sexta Norte, número 21N 34. La entrada es gratuita.